Hola que tal amigos de la resaca americanista, los saludo con muchísimo gusto, mi nombre es Ismael González y los invito a que me acompañen los siguientes minutos porque vamos a hablar de las águilas de la América. El tema de hoy son los 7 peores fichajes en la era de Santiago Baños, ya te acordaste de alguno, vamos a repasar 7 nombres, 7 futbolistas que llegaron a la institución y que de verdad pasaron sin pena ni gloria. Déjame acá abajo en los comentarios desde ahorita para ti, quien ha sido el peor fichaje en la era de Santiago Baños, con esto y mucho más, aquí comenzamos. Y comencemos con la lista de los 7 peores fichajes en la era de Santiago Baños, el primero del que vamos a hablar es de Santiago Cáceres, un futbolista argentino que llegó procedente del Villarreal en el clausura 2020 a las águilas de la América. El mediocampista llegó a préstamo por un año a la institución Azul Crema y la verdad es que no tuvo un buen paso por nuestro país, completó 26 partidos, no obtuvo ningún gol, dio dos asistencias, recibió seis tarjetas amarillas y tuvo dos expulsiones. Y después del año que cumplió de contrato con el equipo americanista, la directiva decidió no renovarlo y regresó al Villarreal. Así que después de alguna entrevista Santiago Cáceres dijo que tuvo problemas en México, así que así se resume su etapa con las águilas de la América. El segundo futbolista del que hablaremos es Sergio Díaz, un paraguayo que llegó en el Guardianes 2020 a la institución Azul Crema con el cartel de haber jugado en el Real Madrid Castilla. Pero a la hora de la hora, en la cancha la verdad es que no demostró nada ni aportó nada a la institución americanista, apenas nueve juegos con las águilas de la América, un gol que fue en Conca Champions y solamente completó 319 minutos. Un futbolista que la verdad la mayoría del tiempo pues estuvo en la banca o a veces ni en la banca, no se le recuerda con un gran paso en nuestro país. Un futbolista que a lo que se había vendido de él, la verdad es que fue muy poco lo que pudo demostrar algunas jugadas, pero hasta ahí no pasó de algún buen regate, de alguna jugada espectacular que pudo haber hecho. Y hasta ahí es un futbolista que pasó ahora sí que sin pena ni gloria por nuestro país. Es momento de hablar de un futbolista que llegó con una verdadera bomba al fútbol mexicano, que todo el americanismo lo recibió con los brazos abiertos. Tanto se hablaba de un posible fichaje y cuando se dio la verdad es que no fue el futbolista que todo el mundo esperaba. Hablamos de Giovanni Dos Santos que llegó a la América en la apertura 2019 todavía bajo el mando de Miguel Herrera, un viejo conocido y que era pues un buen amigo de Giovanni Dos Santos. Estuvo con él en la selección, ya sabían, ya se conocían, pero ni eso dio para que Giovanni Dos Santos pudiera explotar todas sus capacidades en el América. Tuvo 42 partidos con las Águilas, pero apenas 4 goles anotados, 2 asistencias, tuvo 2.210 minutos, pero poco a poco se fue apagando la luz de Giovanni Dos Santos en las Águilas de la América. Ya para la era de Santiago Solari quedó relegado del equipo, estaba en la banca sin oportunidades, realmente borrado y así terminó su estadía en el equipo azul crema. Todos recordamos aquella lesión en el Clásico Nacional donde Briseño le mete una brutal entrada y le abre la pierna por completo. Así que a partir de ahí empezó su racha con las lesiones, esa mala racha que nunca lo dejó en el América. Era un futbolista que te jugaba bien 3, 4 partidos, pero que después salía con algún detallito, alguna molestia muscular, que lo iba alejando de las canchas cada vez más. Y terminó por ser un futbolista que terminó ya sin equipo ahora. Lo vimos en algún momento hace algunas semanas entrenando en las instalaciones de Coapa, pero hasta ahí nunca se ha hablado de un regreso a la América, ni mucho menos. Y la verdad es que era un futbolista que esperábamos y era mucho en el equipo americanista, en el equipo de sus amores, pero que no pudo hacer mucho con la camiseta americanista. Y ahora hablemos de Cristian Insaurralde. Este sí ha sido de lo peorcito que ha traído Santiago Solari a la institución Azul Crema. En los pocos partidos que se le vio a Insaurralde con la camiseta de la América, la verdad es que era desesperante el verlo jugar. El americanismo no estaba para nada contento con sus actuaciones, apenas jugó 10 partidos con la institución Azul Crema, tuvo un gol, una asistencia, apenas completó los 469 minutos. Y la verdad es que fue muy gris su paso por el equipo, fue campeón incluso con el América, pero no por él, porque este Insaurralde la verdad es que no aportó en mucho al equipo, solamente estuvo de paso. Y así se le recordará como uno de los peores fichajes en la era de Santiago Baños. Pasemos ahora con Alonso Escobosa, un lateral izquierdo mexicano, que llegó a las Águilas de la América en el clausura 2020, como parte de uno de los tres refuerzos que trajo Santiago Baños para ese torneo. Fue un futbolista cumplidor, si se puede decir por ahí, pero que abajo de ese rendimiento, pues la verdad es que no tuvo muy buenas actuaciones. Al menos así lo dejan ver sus números, 26 partidos, sin goles, 4 asistencias, ni siquiera llegó a los 1000 minutos, apenas completó los 980. Y fue un futbolista que pues en su paso gris por las Águilas de la América, pues no dejó mucho, no fue muy importante, tampoco tuvo mucha regularidad. Pero ahí se recuerda como su paso por la América, sin ser de lo peor, pero tampoco sin ser determinante y deslumbrante en las Águilas de la América. Toca el turno de hablar de Fernando Madrigal, un futbolista que llegó en la apertura 2021 a la América, pero que la verdad no tuvo la suerte, no la acompañó en su estadía con las Águilas de la América. Se llenó la América de muchos mediocampistas en ese tiempo, también trajo a Mario Osuna, estaba Naveda que se lesionó en ese torneo y estaban varios futbolistas que tampoco hicieron que Fernando Madrigal pudiera tener esa continuidad y esa regularidad que se esperaba que tuviera. Porque la verdad es que pintaba como un buen fichaje para el equipo azul crema, pero no fue así. Tuvo 17 partidos con la camiseta de la América, un gol, cero asistencias, no completó los mil minutos, estuvo muy por debajo de esa cifra, 783. Y insisto, pareció un buen fichaje, llegó con muy buenos números del Querétaro, pero la verdad es que en la América no brilló y terminó pasando de largo por las Águilas de la América. Y ya después estuvo por ahí en algunos otros equipos de la Liga MX, sin ser ese futbolista que a lo mejor en la América hubiera querido que fuera en las Águilas. No tuvo esa suerte, ni tampoco las condiciones estaban en ese momento para que Madrigal pudiera tener más minutos con las Águilas. Y así fue su paso por el equipo azul crema. Llegamos al final de este video hablando de Nicolás Castillo, el chileno, que llegó en el clausura 2019 a las Águilas de la América como una verdadera bomba. Pero la verdad es que se quedó corto el chileno en su estadía por las Águilas de la América. Tuvo 27 partidos, 9 goles, 3 asistencias y 1.629 minutos con la playera americanista. Pero la verdad es que las bajas de juego y las lesiones lo fueron alejando de esa mejor versión que algún día conocimos de Nicolás Castillo. Y después de esa situación médica que todos conocimos que atravesó, pues la verdad es que lo fue alejando más de las canchas. Ya no era el mismo y así terminó su paso por las Águilas de la América. Déjame acá abajo en los comentarios para ti quién ha sido el peor fichaje en la era de Santiago Baños. Y amigos de la Resaca Americanista, esto ha sido todo por hoy. Les agradezco muchísimo el haberse quedado conmigo estos minutos. Los invito a que se suscriban al canal de YouTube, activen la campanita y le den like a este video. También a que nos sigan en todas nuestras redes sociales. Estamos como Resaca Americanista en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Así que vayan, síganos y estén bien enterados de lo que le pasa al equipo más importante de México. Mi nombre es Ismael González y nos escuchamos en la próxima.